Música 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 Y Miguelito, los árbitros más carismáticos de la quinta región Y los queremos invitar cordialmente ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Calma, calma, calma Tú, tú también tienes la culpa Tú también tienes la culpa Calma, calma Una cosa Teníamos la lucha ganada La ganamos Majestico se intervino Tú lo viste, no hiciste nada Y más encima Contó a Fobia Yo era ilegal Ve todos los videos Yo era ilegal Cobraste que ganaran a la mala Majestico, está haciendo lo que quiere Con la lucha libre Y ustedes no son capaces de poner respeto No me importa, miren Majestico Ya te pegué Y te voy a volver a pegar No voy a dejar que hagas lo que quieras con la lucha libre Este sábado, 9 de abril Gimnasio del colegio A38 Tú y yo Al ras de la lona Solos Sin nadie Te espero A ver si soy tan hombre Muchas gracias